Esta noche os propongo viajar con la imaginación una vez más. Entonces, dentro de unos días vamos a conmemorar los 195 años del gran desastre de Trafalgar para nosotros, la gran victoria de Trafalgar para los ingleses. Imaginad la situación, el albor del 21 de octubre de 1805. En ese 21 de octubre nos encontramos con 33 navíos formando una amplia línea recta. Atónitos, los capitanes españoles comprueban como el almirante francés Pierre Villanet da una orden. Mirar y buscar el viento a favor por si acaso debemos huir de nuevo hacia la bahía de Cádiz. En esos momentos uno de los capitanes afirma El almirante francés no conoce su oficio. Sin duda alguna esta maniobra nos compromete a todos. Perdidos, estamos perdidos. Fue el principio del fin para la escuadra franco-española. En Trafalgar, cerca, muy cerca de la bahía de Cádiz. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, vamos a recordar aquellos pacíficos hechos. Después de la firma del Tratado Damiense en 1802, en marzo de 1802, comienza un periodo dulce, lo que llamarían los historiadores, periodo dulce para Napoleón. Un periodo que abarcaría 10 años, desde el Tratado Damiense de 1802 hasta el desastre de la Grande Armée en Rusia, en las lejanas estepas rusas. La Grande Armée, con más de 500.000 hombres, toda perdida. En esos 10 años ocurrieron cosas muy interesantes para la historia. En 1802, como os decía, se firmó la paz. Una paz triste, una paz agónica, lo que se puede denominar un periodo entre guerras. Los eternos rivales aprovecharon para perpetrarse una vez más, para fortificarse hasta los dientes. Y en la mente de Napoleón, comenzó, también, a perpetrarse una idea. La de la invasión definitiva de Inglaterra. Napoleón quería dar el golpe definitivo a Inglaterra, a su eterno enemigo. Con tal fin, acumuló dos grandes ejércitos en el norte de Francia. La idea es que 2.000 buques mercantes, incluso globos, transportaran a más de 160.000 hombres y así batir definitivamente al enemigo inglés. Y crea dos enormes bases donde desalbergaron estos 160.000 hombres. En 1803 se rompen las hostilidades. Hasta entonces, ¿qué habían hecho los contendientes? Pues Napoleón, ya lo hemos dicho, preparar una gran flota de más de 2.000 barcos para esa invasión. En Inglaterra, William Pitt, Pitt el joven, había llegado al poder. Y consciente de lo que se le venía encima, también a su vez fortificó toda la isla. Una enorme empalizada de madera quería defender a los ingleses de la presunta invasión francesa. Pero también intentó mejorar su flota. Y construyó 80 naves, 80 magníficas naves, a base de madera de roble, posiblemente los últimos robles del Reino Unido. Y también movilizó a su gente. Procuró una leva forzosa. Así se consiguieron 20.000 nuevos marineros para la Real Armada. Marineros que en su mayoría provenían de la marina mercante. Hombres muy adestrados, muy abezados. Hombres que iban a dar un máximo rendimiento a partir de entonces. Napoleón somete a bloqueo a la isla. Pero algunos puntos siguen siendo afines a los ingleses, entre ellos Portugal. Lo que provocaría años más tarde la invasión de este país. Napoleón busca a toda costa desguarecer las costas inglesas. Quiere desproverla de sus defensores rotantes. Al frente de la flota británica, un gran almirante, Horacio Nelson. En diciembre de 1804, Napoleón involucra en la guerra a los españoles. La debilidad de nuestra casa real procura esta alianza. Una alianza fatídica. Y así una suerte de combates por los mares. Hay una flota en el Mediterráneo que impide que la invasión de Inglaterra sea la propicia. Horacio Nelson está al frente de esa flota. Le apoya a su gran amigo Colbert Collingwood. Hay que conseguir engañar a los ingleses. Tenemos que sacar esas grandes flotas de la zona. ¿Qué hacer? ¿Cómo debemos actuar? Napoleón había puesto al frente de su flota a Pierre Villeneuve. Al que más tarde llamaría el infame Villeneuve. Villeneuve no era un buen oficial. No era un buen marín. La revolución francesa había acabado con la oficialidad. Los mares no eran gobernados por los grandes oficiales franceses. Aristótratas en su mayoría. Algunos habían muerto víctimas de la revolución. Casi todos habían emigrado. Por tanto, el segundo o tercer escalafón de la marina real francesa había subido a la cumbre. Y esos hombres no estaban realmente preparados para el combate con el inglés. Y además, la marinería no era la mejor posible. En el caso español, teníamos unos estupendos oficiales. Pero la marinería estaba compuesta en su mayoría por campesinos, por presos que pagaban su pena sirviendo a la marina real española. Y muy pocos barcos. Teníamos muy pocos barcos. Luego hablaremos de la marina española. Los franceses sí tenían bastantes barcos. Pero los británicos eran mejores. Se intenta despistar al enemigo. Sería prolijo entrar en detalles. Pero la propuesta era desviar la atención de Nelson hacia el Caribe, hacia las Antiguas. Que Nelson picara el anzuelo. Y una vez que hubiese picado el anzuelo, Villeneuve volvería sobre sus pasos para asistir a Napoleón en la invasión de la Inglaterra que él pretendía dominar. Todos esos movimientos fallan. Napoleón mandó una orden a Villeneuve. A pesar de no haber cumplido con ese objetivo, deberá volver sobre sus pasos y ayudar a Napoleón no obstante. Debe dirigirse hacia el Zarrol. En el Zarrol después de algún percance, Villeneuve decide volver sobre sus pasos y refugiarse en la Bahía de Cádiz. Era el principio del fin para la escuadra franco-española. Nelson se afotó las manos. Nelson quería combatir, exterminar, hundir definitivamente la flota aliada. El puso cerco bloqueó la Bahía de Cádiz. Todo estaba dispuesto. Septiembre de 1805. Las naves inglesas rodean la Bahía de Cádiz. 27 barcos perfectamente pertrechados. Entre ellos navega el Victory, el muy marinero Victory. 100 cañones. Una tripulación de más de 800 hombres. Además de un buen número de navíos de línea que tenían 74 cañones y tripulaciones de 600-700 hombres. Una marina fantástica decían que eran los mejores marineros del mundo. Y además de todo eso, muy motivados, motivadísimos por el empuje de Horacio Nelson. Él hablaba de sus hombres como de sus hermanos, su equipo. Todos deberían estar a punto para el gran día. Horacio Nelson quería combatir. Tenía 47 años y la fama le precedía. Dicen los entendidos que era el mejor oficial de la época napoleónica. Él, junto al duque de Wellington, batía a Napoleón, uno por mar, el otro por tierra. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo Villeneuve? Villeneuve está nervioso, tiene 42 años. Se encuentra con sus barcos unos 33 en la bahía de Cádiz. Las previsiones son muy, muy, muy pesimistas. Y las provisiones escasas. Andalucía había sufrido una especie de epidemia de fiebre amarilla y había dado alfaste con la vida de miles de andaluces. No podían enviar los suministros que la flota requería. Los galitanos estaban preocupados. También se había movilizado a su gente. El 28 de septiembre después de unas vacaciones, Horacio Nelson llega, se reintegra a su flota. Encontra a sus marineros muy ociosos y les pone a pintar los barcos. Les vuelve a motivar, organiza escenas informales con sus oficiales. Se empieza a hablar de sus planes, les pide opinión. Esto estimula muchísimo a los jóvenes oficiales británicos, ansiosos también por dar una buena victoria en Graterno. Bollingwood está al lado de Nelson. Y los dos saben perfectamente lo que hay que hacer. Esos 27 barcos darían mucha guerra. En la bahía los 33 francoespañoles preparaban a sus tripulaciones como podían. Las maniobras no se cumplían. No había entendimiento entre los franceses y los españoles. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Napoleón desespera. Ordena a Villeneuve salir de allí. Villeneuve no termina de decidirse. Al final Napoleón decide destituirle. ¿Va a ir a Rochilí? ¿Para qué le sustituya? Y cuando Villeneuve gracias al servicio secreto se entera de la destitución toma una decisión precipitada. Hay que salir entonces. Presentaremos batallas y ganaremos el favor del emperador. El 18 de octubre salen los siete primeros barcos. Van a presentar batalla. En los planes de batalla franceses no figuraba nunca la victoria. Los franceses siempre atacaban pensando que iban a ser vencidos por los británicos. Villeneuve después de las lecciones sufridas por ejemplo en Abuquid sabía que su tropa que su marinería no estaría a la altura de las exigencias del combate. Los franceses atacaban intentando desarbolar los barcos británicos y luego huyendo mientras que los británicos atacaban intentando hundir intentando esquilmar las tropas de sus contendientes. Qué visión tan distinta de la batalla ¿verdad? Los franceses lanzaban un zarpazo y escapar los británicos atacar hasta el final. El 18 de octubre cinco barcos han conseguido salir el resto lo hace duras penas e inician un despliegue en tres líneas intentan acercarse a los británicos pero Villeneuve siempre mirando a su retaguardia siempre pensando que cuando ataque deberá retirarse inmediatamente para no sufrir destrozos. Los españoles los oficiales españoles piensan que el almirante francés no sabe nada acerca del oficio del mar saben que van hacia una derrota segura entre los españoles teníamos a los mejores la flor y nata de la oficialidad española ahí estaba Churruca ahí estaba Gravina Alcalá Galiana Ignacio María de Álava grandes marineros y grandes barcos los mejores barcos de la época el Santísima Trinidad que curiosamente había sido flotado en los hostilleros de La Habana el mismo año en el que nació el emperador Marpoleo en el Ajaxio en Córcela en 1769 estaban los tres magníficos el Santísima Trinidad el Santa Ana y el Príncipe de las Júlias en ese último iba Gravina los franceses contaban con 18 barcos los españoles aportaron 15 ¿qué pasaría? ¿qué ocurriría? y Lenef ordena crear una gigantesca línea así ponerse en paralelo con los británicos e intentar presentar batalla el 21 de octubre de 1805 todo estaba listo para entrar en la historia estaba a punto de celebrarse la gran batalla de Trafalgar la definitiva para los británicos Nelson quiere guerra a toda costa ordena crear dos grandes escuadrones de ataque él mismo asumiría el primer escuadrón el que entraría en contacto con la vanguardia y el centro del enemigo Collingwood se ocuparía de la retaguardia deberían envolver a la escuadra franco-española y evitar así su huida querían acabar de una vez por todas con el problema repito que la maniobra fue tremendamente injusta por parte de Virener porque sometió a un serio compromiso a todos los navíos ordenó virar ordenó guardarse las espaldas preparó una huida precipitada hacia la bahía de Cádiz es decir casi casi entregó la batalla antes de iniciar el primer cañoneo así nos acercamos a las 12 menos 4 del 21 de octubre en San Agustín en fila pro hacia el enemigo y comienza el cañoneo la huida y a los oficiales supervivientes era como si el infierno se hubiese batido sobre la frota los hombres con gestos cortescos se convirtieron en demonios por algunos minutos cada cañón tenía 7 servidores así debemos explicarnos la cuantiosa tropa que había en cada barco un barco de un avión de líneas de 74 cañones albergaba una circulación de unos 600-700 hombres en ellos los barineros los artilleros y también los francotiradores alguno de ellos fue también decisivo en ese combate el San Agustín que fue un avión muy arriesgado fue el primero en hervir fuego y casi casi el último en hundirse sin entregar jamás la bandera española aguantaron hasta el final subiendo 400 bajas al ordenar en Villeneuve esta maniobra tremenda quedaron muchísimos huecos por los que los navíos ingleses entraron a sus anchas en pocos minutos toda la escuadra franco-espaniela estaba seriamente hostigada por los navíos ingleses el ejemplo de Santísima Trinidad el escorial de los mares con 120 cañones un desplazamiento de 2150 toneladas era inmenso era hermosísimo pero muy pronto se vio comprometido en la batalla con 7 navíos ingleses hostigándole de todos los frentes el San Agustín le ayudaba como podía las descargas eran tremendas los muertos caían por los cielos toda la cubierta de cualquier barco se debía seguir empapada por la sangre la arena había sido extendida previamente aún así no evitaba que el chorreo fuera de incesante los primeros muertos los primeros heridos caían por los dos bancos pero sin duda alguna las pérdidas más serias las estaban sucediendo los españoles y los franceses un combate que se iba a prolongar a lo largo de 6 horas el Emech enseguida se da cuenta de que todo se ha perdido aún así sus barcos se están aguantando el Dauro navíos con 3 cubiertas navíos con 2 en su próxima trinidad con 4 en Santa Ana también aguantando de forma heroica los navíos españoles corrieron desigual suerte a la 1.45 Villeneuve ordena a una división de barcos unos 10 barcos que todavía no habían entrado en combate que se incorporen a este y la virate francés se desentiende y empieza la retirada aunque eso sí ahora y media más tarde al despecho decide volver era demasiado tarde muchos historiadores se han preguntado acerca de este incidente muchos han dicho ¿qué hubiese ocurrido si esos 10 barcos hubiesen entrado realmente en combate? las bajas iban sucediendo las victorias iban llegando del lado británico durante todo el combate los británicos se cobraron 18 victorias mientras que estos los británicos no sufrieron ni un solo hundimiento ni un solo atrasamiento las victorias eran terribles el San Justo y el San Leandro empezaron a cañonear también los españoles sufrieron un estupendo resultar a lo largo de toda la batalla pero era demasiado tarde cada barco era hostigado por otros 2, 3 aunque el victory sufrió muchísimas bazas y tremendas averías muchos barcos y meses fueron tocados pero ningún hundido Nelson se sabía rencedor pero ocurrió un hecho trágico él no se había despojado de su uniforme lleno de medallas quería estar muy orgulloso y muy galante vendiendo su gran victoria el cirujano del victory le asevera capitán de esa manera usted es blanco fácil para los aliados Nelson ni siquiera le respondía estaba excitadísimo por el combate un francotirador del rudutable se fijó en aquel almirante y desde lo alto de un mástil le procuró un disparo y le dieron por un hombre y le dió la esquina americal cuando uno de sus comandantes se acercó a él dijo estoy perdido me han roto la columna es el fin aún así todavía pudo resistir pudo aguantar para ver cómo su escuela ganaba muertos por doquier las bajas innumerables en el lado franco-español 4.400 muertos 3.300 y algo por parte de los franceses 1.022 por parte de los españoles unos 2.500 heridos la mayor parte de estos heridos moriría posteriormente las heridas eran terribles los cañones de 32 eran inmensos las bombas por aquel entonces no explotaban todavía pero imaginaos una bola de aquellas entrando a saco en un barco las mutilaciones eran tremendas en el caso de Churruca os puedo contar que una bala de cañón le tumbó prácticamente todos pensaban que había muerto pero se levantó y dijo no pasa nada no pasa nada que siga el fuego a los pocos minutos se desplomó definitivamente igual suerte corrió Alcalá Galiana Garina sufrió la amputación de un brazo meses más tarde moriría a consecuencia de aquellas heridas actos sublimes actos heroicos que no sirvieron de nada los españoles perdimos 10 barcos no solo por los combates de Trafalgar sino también por la terrible tempestad que se desató a continuación del combate así tenemos barcos como el San Francisco de Asís el Rayo el Neptuno o el propio monarca que se huyeron víctimas de la tempestad otros fueron apresados en el caso de Santísima Trinidad aunque tres días más tarde moría se hundía el solo no consintió ser llevado a Inglaterra el Santísima Trinidad el Escorial de los Mares y el orgullo de la Marina Española se hundió definitivamente también fue apresado el San Juan de Pomuceno el barco de Churruca que después fue exhibido en Inglaterra también el San Elifonso aquel que dio nombre a toda una generación de barcos también fue apresado pero otros otros se libraron por ejemplo el caso del Santa Ana que aunque quedó a merced del enemigo una incursión desde la bahía de Cádiz consiguió salvarle a tiempo también se salvaron el San Leandro el San Justo así mismo el Montañés o algo tremendo diez barcos perdidos que tampoco fueron mucho porque nosotros ya andamos muy mal de flota aunque luego después en 1808 nos hicimos con seis barcos franceses eso recuperó de alguna manera nuestra flota pero siempre estuvo muy armada la flota española después del tratado de Utrecht prácticamente no teníamos flota llegamos al Marqués de la Ensenada que se recuperara esa flota durante el siglo XVIII a finales del siglo XVIII contamos con más de 110 barcos de guerra pero fijaos que en 1805 tan solo teníamos 46 barcos de guerra en 1810 teníamos tan solo 26 y en 1820 17 barcos pero lo que es peor en 1853 solo contábamos con tres navíos de guerra solo tres para defender nuestras costas y las costas de las colonias que todavía quedaban ha sido el eterno problema de nuestra flota excelentes magníficos oficiales muy pocos barcos muy poco presupuesto poca profesionalidad en la marinería que hacían esfuerzos improbables y siempre 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 estériles que lástima de flota que lástima de barcos que lástima de oficiales después de este desastre donde perdimos tantas naves tantos hombres tantas historias llegó la desesperación por parte de Napoleón Villeneuve fue apresado un año más tarde fue devuelto aunque se suicidó en estas mismas circunstancias dicen que propiciado todo por Napoleón Napoleón cuando perdió en Trafalgar estaba preparando su brillante victoria en Un y después en Austerlis su más brillante victoria desde luego que la invasión de Inglaterra se desestimó enseguida y después el estrés de Napoleón ya la conocéis sobradamente y nuestra historia pues también la conocéis sobradamente el pacto se convirtió en invasión y en 1808 comenzaría otra historia otro pasaje de la historia la invasión de España donde dejarían su vida más de 120.000 franceses la historia de Trafalgar es el 21 de octubre de 1805 que diferencia ¿verdad? con ese otro octubre de 1571 donde en Depanto dimos una gran medida donde nuestros marineros estuvieron a gran altura la eterna tragedia de nuestra marinería desde aquí nuestro homenaje a aquellos que lucharon en Trafalgar y a aquellos que lucharon en batallas posteriores pero desde entonces a un muerto Nelson ya nadie se atrevería a decir que el mar no pertenecía a otros sino al Reino Unido Inglaterra desde entonces fue la reina y señora de los mares y lo consiguieron gracias a Trafalgar por cierto los muertos británicos unos 448 entre ellos Nelson heridos unos 1200 no perdieron ni un solo barco cifras desiguales combate legendario de Trafalgar los muertos británicos como os decía tienen su monumento tienen un monumento inmemorial en Gibraltar nada más y nada menos en Gibraltar podéis encontrar ese homenaje a los muertos británicos en el combate de Trafalgar y algunos detalles curiosos por ejemplo que Redutable fue apresado en el entraron unos marineros británicos y también fueron víctimas de la tempestad lo que pasa que a diferencia de lo que hicieron los británicos con nuestros marineros españoles con la Armada Invencible con el desastre de la Armada Invencible en 1588 los gaditanos prestaron una atención exquisita a los británicos cuentan que se deshicieron en favores hacia los británicos y les trataron francamente bien que diferencia en el trato ¿verdad? que diferencia en la educación nuestros gaditanos supieron estar a la altura a la altura que no habían estado los británicos siglos antes la batalla de Trafalgar un pasaje épico una página épica de nuestra historia y que aquí hemos recordado hoy nuestra rosa de los vientos de trafalgar de la altura de la altura de la altura de la altura Gracias.